La persona de la tercera edad desafortunadamente resultó con una herida de consideración en la cabeza al caer desde su propia altura en la calzada Colón la noche del miércoles. Fue a las 11 con 50 minutos cuando se reportó que en la ciclopista en el cruce con la avenida Juárez se encontraba tirado un hombre y presentaba sangrado en su cabeza. Fueron unos jóvenes quienes pasaban por el lugar y escucharon el golpe, quienes avisaron al 911. Al lugar acudieron agentes de vialidad, seguridad pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes atendieron a Felipe Martínez Contreras de 78 años de edad y quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad razón por la cual perdió el equilibrio y se precipitó al suelo. El lesionado fue trasladado a las instalaciones del Hospital General ya que presentaba un corte de aproximadamente 5 centímetros producto de la caída y el cual necesitaba sutura. Fue llevado en una ambulancia para su atención y valoración médica. Habitantes de las colonias como San Antonio, Miravalle, Nuevo Castillo y San Vicente se quejan del pésimo estado del Boulevard San Carlos, sobre todo en las calles Teresitas y San Martín debido a la gran cantidad de baches que dificultan el paso y dañan sus vehículos, en especial los neumáticos y la suspensión. Dicen tener ya varios años con este problema, donde administraciones van y vienen, pero el problema permanece. Las lluvias pasadas agravaron la situación y lamentan que el principal acceso desde el periférico a todas esas colonias esté en tan malas condiciones, ya que son muchos los ciudadanos afectados y no solo son viviendas. Existen muchos comercios en el área y no puede ser posible que a pesar del progreso económico de la zona, la carpeta asfáltica esté tan olvidada. Pidieron a las autoridades competentes voltear a verlos, ya que urge una repavimentación integral para resolver este añejo problema que desde siempre ha existido en la colonia San Antonio de Gómez Palacio. Es el mismo problema con la pavimentación, pues, que desde que entra uno del periférico, cuando uno sale, allá también cuando se acaba por aquellos rumbos, lo que es la entrada de las cerradas a San Marcos, San Alberto, y todo eso sí está muy descuidado el pavimento, la verdad. Oye, ¿cómo te afecta esto en el vehículo? Pues sí afecta porque, por ejemplo, en las lluvias, ahora en las últimas lluvias fue cuando se hicieron más pozos y si de repente uno cae y pues no falta que hasta las llantas se andan pochando y pues no se diga lo de la suspensión también. No, pues que sí pongan atención, la verdad, porque sí es una pasada, pues, muy transitada y aparte, pues, por los negocios y todo, yo creo que sí se requeriría, pues, ponerle atención al pavimento en esta zona, la verdad. Esta fue la información más importante que sucedió durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, mientras las cámaras de telediario permanecieron en alerta. Regresamos al estudio.